y caminando caminando por la calle estocomo esto como se llama esto esto como que como que no hay pan no hay aceite no hay comida verdad no se llama esto como esto es como se llama iron por suecia y yo por aquí por su calzada favorita la calzada más bella de latinoamérica salió en tiras para eso ver aquí churren las bolsas basura por las paredes en el piso hoy salen dos o tres indigentes también tirados por el piso y así estamos todos mira mira aquí esto como el video de esto como no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!